¡Suscríbete al canal! Entonces, pues bueno, voy a iniciar este viernes de noticias con unas cuantas aplicaciones que ahora sí hay como que bastantito de qué hablar. El viernes pasado no les traje porque pues no había como que muchos cambios, además de que preferí ocupar ese video para explicar lo de ClitSense, el cambio que ha tenido que ahora paga a Paypal, una página web buenísima que para mí es la mejor de todas. Ya está pagando Paypal, no he podido traerle solución a cómo reclamar ahí, no sé si están teniendo algún problema, pero pues bueno, yo ya estoy verificando lo que es mi cuenta de Paypal y demás para poder hacer funcionar esta página bien. Entonces, ahora sí, me voy a ir con lo que son las aplicaciones. El día de hoy voy a iniciar con lo que es las aplicaciones de Knife Dash y Fluid Smash. Les diré que estas aplicaciones son de desarrolladores diferentes pero con temáticas e interfaces muy, muy similares. Estas recientemente las he recomendado y pues bueno, ya muchos me han dicho que han tenido problemas con ambas aplicaciones. En la de Knife Dash me comentaban que al llegar a cierta cantidad de dinero les dejaba de sumar el dinero que les estaban dando. Ok, este problema yo ya se lo comenté a los desarrolladores, pues bueno, pasaron unos cuantos días y me dijeron que ya lo estaban solucionando. No sé si en este momento ya se haya solucionado este problema, no sé si ustedes ya hayan nos dado la diferencia. La verdad es que yo no lo puedo notar porque como yo también obtengo ganancias por los referidos, pues me suma el dinero y yo no sé si este problema continúa o no. Así que les agradecería mucho si algunos ya han notado que lo han resuelto, que han resuelto este problema, pues bueno, les agradecería mucho si me informan aquí en los comentarios. Ahora bien, con la aplicación de Fluid Smash, yo les había comentado ya en otro video que de este, el error que tenía esa aplicación que era que les quitaba diamantes cuando se salían de la aplicación y volvían a entrar. Yo se la comenté a los desarrolladores, de hecho se la comenté en un inicio cuando recién yo publiqué este video de esta aplicación y no me dieron respuesta. Ahora que se lo he comentado a un nuevo desarrollador de esta misma empresa, me dijeron que ya lo habían checado antes, pero que lo van a volver a checar. La verdad eso como que no me dio mucha confianza porque si ya lo habían checado antes no lo resolvieron, entonces ahorita no sé si lo vayan a hacer y no me han dicho si es que ya lo han resuelto o si es que están en él. Entonces, pues la verdad no es como que le tenga ahorita mucha fe a esta aplicación, ya dependerá de ustedes si la quieren continuar usando, igual no es mala la aplicación, pero pues yo creo que lo más recomendable sería esperar a que resuelvan por completo el problema. Ahora bien, me voy a ir con una aplicación que me han preguntado muchos, de hecho esta aplicación ya la utilizo más que nada en la computadora, también en el celular, pero a veces se me olvida activarla. Es la de Honey Gay. Sí, sí, Honey Gay, pensé que estaba confundiéndola con otra. En esta aplicación me han preguntado muchos si es que ya he llegado al mínimo de retiro, si es que paga o no. Les mostraré en este momento que llevo 12 dólares, la verdad es que es muy lenta, si es muy lenta. Yo tengo lo que es, la tengo activada en mi dispositivo móvil y en la computadora. Les diré que por muchos días se me ha olvidado activarla y por eso no he ganado más, ahorita debería de llevar yo mucho más, pero muchos días, la verdad es que bastante se me han olvidado activarlas, porque a veces se me apaga el celular y no se activa inmediatamente la aplicación. Igual que no todo el tiempo tengo la computadora prendida. Entonces, de esta aplicación pues les puedo decir que únicamente llevo lo que son 12 dólares, son 20 para el mínimo de retiro. Entonces, ya no me falta tanto, ya voy a tratar de tenerla activada todo el tiempo para llegar más rápido al mínimo de pago y traerles comprobante. Lo más seguro es que sí pague por el tiempo que se lleva en poder llegar al mínimo, sin embargo, pues bueno, habrá que ver. Yo igual les voy a estar notificando si es que pagan o no, dependiendo de en cuánto tiempo me tarde yo en poder juntar el mínimo. Ahora bien, me voy a ir con la aplicación de Premise. Premise es una aplicación muy buena, la mejor de todas, nadie puede decir lo contrario, a menos que no sea en su país. Pero bueno, esta aplicación ha tenido una actualización, una actualización que vale la pena revisarla aquí en el canal. Y es que antes estaba seccionada de distintas maneras. Ahora esta aplicación tiene las formas de ganar seccionadas en distintas partes. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ganar dinero resolviendo encuestas. Ellos lo han seccionado de esta forma. Lo que son las encuestas de localizar y de explorar. Ok, se las explicaré brevemente. Las encuestas son las que podemos resolver estando en nuestra casa, no hay necesidad de salir. Aquí incluso dice que el rango de dinero es únicamente un signo, un signo de dólar, el cual podemos ganar. Este, como verán, no está tan bien pagada que si tuviera los 3 dólares. Aquí dice que es fácil y en efecto, y nos lleva de 1 a 4 minutos. Este las podemos resolver cuando estamos en casa. Realmente son encuestas muy, muy sencillas. Y de hecho, 4 minutos es demasiado para resolver una de esas encuestas porque son muy rápidas. Ahora nos vamos a localizar. En esta nosotros tenemos que salir de nuestra casa. Aquí, por ejemplo, yo tengo dos tareas que dice, reporte sobre un café internet. Me la van a estar pagando en 4 pesos, igual es en 4 pesos. Y tienen una duración aproximadamente, aproximada de 10 minutos. Debo yo de salir a mi casa a buscar un café internet para reportar lo que ellos me pidan, ¿vale? O igual aquí reporta sobre una construcción nueva. Yo tengo una a la esquina de mi casa. Yo creo que voy a hacer esta ahorita. Son 4 pesos muy buenos. Mucho ojo, porque muchas personas me dicen que ya han hecho las tareas, pero que no se las han abonado. Normalmente, las que son estas de 4 pesos tardan hasta una semana en abonarlas. O sea, en lo que las revisan y todo eso. Entonces, pues, este es como que el nivel intermedio, las pagan mejores. Estas, pues, vemos que las pagan en 4 pesos. Les estoy hablando de pesos mexicanos. Estas, por ejemplo, las pagan en centavos. Realmente, o los podrían pagar hasta 1 o 2 pesos, ¿vale? Pero, si son muy bajos pagados, pero por lo mismo suelen mandar más. Ahora bien, este, teníamos lo que es localizar. Y la otra sección es explorar. En esta tenemos que decir, marca tu llegada al lugar y responde preguntas. Aquí nosotros tenemos que marcar nuestro trayecto. Desde nuestro hogar o desde donde estamos empezando. Hacia el lugar que ellos nos están indicando. Y debemos de ir mencionando lo que vamos viendo. Bueno, lo que ellos nos van pidiendo. Entonces, esas, si se dan cuenta, tienen 3 signos de pesos. A lo que ellos dicen, las pueden pagar hasta en 10 pesos cada una. La verdad es que está muy bien. Haciendo una conversión sería medio dólar. La verdad es que está muy bien. Para aquellos que tengan tiempo libre. Para aquellos, les sirve, a mi parecer, les sirve mucho a los que están estudiando. Bueno, personas que tengan tiempo libre pueden hacer esto. La verdad es que es un ingreso extra que sí nos ayuda bastante. Porque aunque sea de poquito en poquito que vayamos haciendo todos los días. Pues la verdad es que sí nos va sumando algo. Y no sé, a la quincena o al fin de mes, cada mes. Pues ya vamos a tener un ingreso considerable. Para apoyarnos en algún gasto, en algo que nosotros queramos. Pues bueno, esta aplicación es buenísima para esto. Y pues bueno, aquí tenemos para ver nuestros pagos. Realmente pues ya de ahí en fuera como que no ha cambiado mucho. Aquí pues las tareas guardadas, las que nosotros vamos seleccionando. Las vamos guardando para no perderlas. Para no perder nuestro lugar. Pues bueno, esto sería todo de esta aplicación. Realmente pues esta actualización la verdad me ha gustado mucho. Me ha gustado bastante. La aplicación ya era buena, ahora es mejor. Y ahora nos vamos a ir... Ah bueno, me voy a ir con la aplicación de Fonts. En esta aplicación pues como sabrán ha tenido muchos cambios. Y yo les he dicho que pues he tenido muchas dudas si es que va a continuar pagando o no. Actualmente tengo un pago pendiente. Apenas la semana pasada me pagó uno. No me lo pagó completo, pero pues bueno, al menos me mandó una parte. Porque si había sido una cantidad grande la que había mandado a retirar. Ahorita he mandado a retirar otra y en toda esta semana no me ha llegado. Ok, se han estado demorando. También han informado que pues han tenido... Han seguido teniendo problemas con los hikers. Y pues eso siempre va a ser una demora para que continúen pagando. Es una lástima que las personas hagan esta. Porque nos afectan a todos los demás que si lo utilizamos bien. Y pues yo por ello nunca lo he recomendado. Entonces les comento que yo tengo un pago pendiente aquí en esta aplicación. No me ha llegado en esta semana. Igual le voy a dar tiempo. Todavía no la voy a considerar scam. Ha tocado veces que si se demoran unas semanas. Entonces pues le voy a dar chance hasta la siguiente semana. A ver si me manda este pago que tengo pendiente. Y si no pues ya habría que considerar si es que se ha vuelto scam. Pues bueno, ahora sí ya por último me voy a ir a la aplicación. Que más bien esta es una plataforma para transmitir. La de Nonolife. En la cual yo ya tiene tiempísimo que no he transmitido. Pero yo creo que ya voy a regresar a esta. Y es que he visto que los cambios que ha tenido. Si bien quise retomar esta aplicación. Es porque ya muchos la están utilizando. Y me dicen que ya no les están apareciendo las tareas. Ya ya es con las que ellos pueden conseguir dinero transmitiendo. Y bueno me voy a ir aquí a las tareas. Nos vamos a dar cuenta que las tareas que estaban de Free Fire y de PUBG. Bueno aquí estas ya me aparecen terminadas. Las que yo había realizado. Y por ejemplo lo que es. Las que aparecían acá abajo para hacerse. Ya no están, ya no aparecen. Y esto es porque pues bueno ya se ha acabado esta promoción. Estas no iban a durar para siempre. Sin embargo vamos a ver. Me voy a ir a la página de inicio. Y aquí ponen estos banners. Nos dice que hay como que otra misión de tarea diaria. Aquí es algo distinto. Todavía no me he registrado a esta. Y yo creo que ya voy a regresar. Y voy a cumplir con estas tareas. Porque veo que hay una gran variedad de juegos. Está lo que es. No sé si este sea el Free Fire. O no sé cuál sea este. O no está Free Fire tal vez. Está el LoL. Y pues yo también. Desde cuando quiero transmitir el LoL. También está el PUBG. Y este otro juego. Que la verdad no sé cuál sea. Pero la verdad se me hace muy llamativo esto. Si me voy aquí a los previos. A los eventos previos. Pues aquí si estaban los que eran. De Free Fire y de PUBG me parecen. Pero bueno. Ahora están los de este mes. Estos son los eventos que tienen. Y pues bueno. Nos tenemos que registrar en este. Entonces aquellas tareas que estaban haciendo anteriormente. Ya no las van a poder utilizar. De hecho yo aquí tengo dinero para retirar. No les he traído comprobante de pago. Me han confirmado. Pues bueno. Otras personas que si les ha pagado. Así que. Pues pronto voy a retirar este dinero que yo tengo aquí. Para pues traerles este comprobante de pago al canal. Y ok. Aquí están los detalles del evento. Les recomiendo leer todo. Siempre lean todo muy bien. Para saber cómo van a ganar. De hecho me ha gustado mucho. Ahora cómo han implementado lo que son las ganancias. Cómo vamos a poder ganar aquí. Y es que vamos a poder ganar transmitiendo. También este. Qué tantos visitantes. Qué tantos espectadores tenemos. También nos van a dar dinero por recolectar diamantes. Que nos envíen diamantes. Que son realmente algo muy fácil. Muy sencillo. Y pues bueno. Por ello nos van a ir incrementando las recompensas. Así que ya no es necesario estar ahí pegado. Todo el tiempo. Para juntar tanto dinero. Sino que ahora si cumplimos estas metas. Vamos a poder conseguir más dinero. Pues bueno. Más rápido. Y ya no estar ahí pegado. Ocho horas transmitiendo. La verdad se me hizo muy muy bien. Les recomiendo leer todo esto. Y aquí están lo que son las instrucciones. Para el evento de este mes. Así que. Pues bueno. Yo me voy a registrar a este. Porque si ya voy a empezar a transmitir nuevamente. Aquí en esta plataforma. También quiero. También voy a seguir transmitiendo. En YouTube. ¿Vale? Y también yo creo que ya voy a empezar a transmitir. En otras plataformas. Ok. Bueno. Aquí. Voy a rellenar. Mis datos. Bueno. Ya que he ingresado yo con mi cuenta de Gmail. Podemos ver que nos aparece un formulario. Para registrarse aquí. Para participar en las tareas diarias de Nonolife. Y pues bueno. Aquí nos aparece lo que. Tenemos que ingresar nuestro ID. Nuestro ID. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Ok. El ID. Lo tenemos dentro de. De la aplicación de Nonolife. Yo lo voy a buscar de mientras. En lo que es. Desde mi PC. Para copiarlo y pegarlo. Pero ese lo tenemos. Este. Nuestra cuenta de Nonolife. Ok. Ya lo he copiado. Ahora lo voy a pegar aquí. Listo. Ya está mi ID. ¿Cómo conoces este evento? Bueno. Entra a la aplicación. Y lo vi. Y lo vi. Ok. Ahora aquí por ejemplo. Dice. Nonolife. De ID. Agente. Esto dice. Si alguien le recomienda. Participar en este evento. Usted puede poner su ID de Nonolife. Como su gente. Recuerde rellenar el ID. Ok. Ahí podrían decir el mío. Que pues. Si se enteran de mi. De este video. Pues pueden poner mi ID. Si gustan apoyarme. Porque también me parece que. Recompensan a la persona. Que lo recomienda. Aquí pues bueno. Es necesario ser mayor de 18 años. Ok. Yo ya soy mayor de 18 años. Y debemos de poner el número del documento de identidad. Y también cargar la imagen de este. Yo en un momento lo voy a hacer. También debemos de poner el URL. El link de nuestro Messenger. De nuestro Facebook. Para que. Ok. Para que ellos se comuniquen después. El número completo de Whatsapp. Ok. Yo ahorita también lo voy a poner. Y pues bueno. Lo que son este. Algunos términos y condiciones. ¿Vale? Ah no son los grupos y demás. Entonces pues bueno. Voy a rellenar mi información. Listo amigos. He terminado de. Poner todos mis datos. La verdad es que me llevó bastante tiempo. Porque no podía. Subir mi imagen. De mi identificación oficial. Ya que estaba muy pesada. Y muy grande. Entonces la tuve que reducir. Dice. Formulario para registrar. Participar en la diaria. En un live. Se registró tu respuesta. Ok. Con esto. Pues bueno. Yo quiero creer que ya. Pues me van a considerar. Y no sé. Si me la vayan a aceptar inmediatamente. La verdad no lo creo. De igual manera. Pues voy a irme acá atrás. A ver si de pura casualidad. Ya me aparecen. Que la verdad no creo que. Que ya me vayan a aparecer. Me han de notificar. Si es que ya puedo. O me van a aparecer las tareas. En lo que es. Este. La sección de tareas. Aquí en la aplicación. Para hacer esas tareas. Las tenemos que abrir. Desde nuestra aplicación. Si o si. No importa si van a hacer. Las transmisiones en su computadora. O en su dispositivo móvil. Las tareas se ven aquí. En. En su celular. Vale. Me voy a ir a las tareas. Y. Pues bueno. Voy a ver si es que ya. Está disponible. Eh. No lo creo. No lo creo. Ha de tardar un poco. En que me la. En que me la prueben. Ah. Ok. Parece que está un poco tardado. Ok. No me ha aparecido. No me ha aparecido nada. Pero. Pues bueno. Yo aquí ya he mandado. Mi solicitud. A ver si me desbloquean. Esas tareas. Ya en un futuro. Les estaré avisando. Si es que me las desbloquearon. Y pues bueno. Yo creo que ya voy a estar transmitiendo. De nuevo. Aquí. Y pues bueno. Yo creo que eso sería todo. En este video. Espero que les haya agradado. Ahora si. Como que había muchas cosas. De que hablar. No. Y. Pues bueno. Espero que estén teniendo. Un excelente día. En estos días. También les voy a traer. Otros videos. Para resolver otros problemas. Que han tenido. En aplicaciones. En plataformas. En lo que sea. Porque pues bueno. Yo creo que son necesarias. Para que. Pues puedan utilizar. Las aplicaciones y páginas. Como debe de ser. Pues sin más que decirles. Bueno. También voy a estar transmitiendo. Ya nuevamente. La próxima semana. Para que pues estén atentos. A los que les gusta. Estar en el stream. Pues bueno. Ahí voy a estar. Tanto en mi canal secundario. Que es el de FireRain. Como ya voy a regresar. Para Nononolive. Y posiblemente. Vaya a meterme. También a otras plataformas. Entonces pues. Esto sería todo. Que tengan un excelente día. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.